Estamos tratando de cerrar, o ya casi lo tenemos cerrado con UFLO, varias carreras. Educación física, compañía terapéutica, las licenciaturas para profes de educación física y maestros, y algunas carreras más que estamos charlando. Y también queremos seguir trabajando en esta línea de curso de oficio, que creemos que es lo que tenemos que ofrecerle a nuestros vecinos, a nuestros jóvenes, para que puedan salir a buscar el trabajo que muchas veces se complica y es difícil de insertar.